Así es, un hombre que asegura mató a otro de una estocada la noche del jueves en la comunidad de Yaiba, municipio de Castillo, provincia Duarte. Se puso a disposición de la justicia para responder por el hecho. Se trata de Orlando Morel Durán, de 32 años, residente en el distrito municipal Lastarana, del municipio de Villarriba, quien alega le quitó la vida al joven Pedro Julio García Escolático de una apuñalada, cuando supuestamente los hizo, se disponía a asaltar una mujer. Entre lágrimas, el presunto misil, quien presenta traumas cerrados de antebrazo izquierdo y laceraciones en distintas partes del cuerpo, que según él recibió mientras forcejaba con el fallecido, dijo sentirse arrepentido del hecho, asegurando que no lo hirió con intención de matarlo. Morel Durán se entregó a través de la Supervisoría de la Policía en Villarriba, acompañado del dirigente comunitario Francis Candelier, quien pidió a las autoridades preservarle la integridad física al joven. Yo le dije que estaba la entera disposición de entregarlo, a cuidar su integridad físicamente, que era lo que tenía, que le agoltearan, yo le dije que no, que lo íbamos a entregar a través del coronel de la Cruz. Teniente coronel José Francisco de la Cruz Mercedes manifestó que el prevenido será puesto a disposición de la justicia y ésta se encargará de darle recurso al caso. Ese caso es de la justicia, comando, nosotros cumplimos con entregárselo a la justicia, de que para la justicia tome lo que tiene que hacer. ¿Qué alega él? No, 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 eso es un problema, conflictos sociales. Desde Villarriba, provincia Duarte, Richard Peguero.